¿Estaban desparados? Fue la única que dio la tarde. Fue la única que dio la tarde. Los habitantes de Catemaco, de todos los habitantes de Catemaco. Todo aquel que haya infringido la ley, sea quien sea, y haya causado estos daños, y todos los daños que se generaron aquí en las instalaciones y en distintos puntos de Catemaco, tendrán que enfrentar procesos. Le gustaba que la política fuera igualitaria, que las empresas fueran igualitarias, que la misma iglesia fuera igualitaria. Uno soplaba, otro saltaba. Luego sale, dos males salen. La fe en el día de prueba, Jesucristo va a estar aquí, está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!